Hola chicos, aquí DuttonLambra, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con LOLcito, ya hace dos videos que subo Forager y volvemos con LOLcito Hay algunos cambios en el mapa y tales, así que bueno, vamos a ver Voy y jungla... ¡Ay no! Voy jungla y se me olvidó el smite Bueno, a ver que se hace Bueno, voy a optar por robar un poquito de experiencia en cada línea Ir así como, sabes, pasándome Y ya está, no puedo hacer mucho más No voy, no puedo hacer la jungla así Al menos no hasta nivel 6 que pronto me puedo hacer alguna jungla así, pero... No sirve mucho A ver A ver Os comen... Olvidé el smite Entonces Tengo que Seguir al XP El camino Ah, sí, sí Ahí ha liado Y salud Ay, no, pero, pero Bueno, de momento ya que estamos, vamos a hacer algo No, ¿qué haces, wechín? De momento, eh... Y suscribanse a tu... Tóme Un yustir Sí, la acaba de cagar y no pude robarle de él A ver, me voy a quedar acá hasta nivel 2 A ver, me voy a quedar acá hasta nivel 2 No, 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 no No, no, guachín No tengo ni vida ni manada Vale, guachín Ah, vale, vale Los cambios en el mapa son estos Que quitaron como que un pedazo Bueno, añadieron un pedazo más bien Ay, con la raja Estoy como que muy pro Ay, casi, casi Y es que pingueándome Echa locura Ok, escucho un ward Eh, a él ¿Y dónde está el cangrejo? No, no está el cangrejo Ok No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, por la rara! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por la rara! ¡Ay! ¡Está, creo que año más rico! ¡Sí, tiene año más! ¡Ay, bueno! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, porque siempre me agarra a mi Porque siempre me agarra a mi Es muy difícil ¿Pero cómo no le dio eso a mi? O sea, pasó literalmente por el medio de los dos y no le dio en serio Ay, por la raja Ay, por la raja Ay, por la raja Uy ¿Qué? ¿Pero por qué se detiene a pegar un básico, man? Que siempre arriba Vamos Vamos, chicos Ay, por la raja Ay, por la raja Es genial Así que no puede tirar el Sony Y bueno, chicos Hasta aquí el video Si te ha gustado Dale like, compartir Suscribirte Suscribirte si querés Y si no, pues también suscribirte Y bueno, chicos Hasta la próxima Adiós Adiós